Por primera vez Barcelona toma el liderazgo de nuestro campeonato. Revisamos. Deportivo Quito, Deportivo Cuenca, empate a cero. Cobelli, abre pelota para Abrao, levanta González, que convierte, pero hay posición fuera de lugar. Olmedo, Liga de Loja, empate a cero, Bayron Cano, tiene oportunidad. Peso en individualidad, pudo haber sido un gol alucinante, Bayron Cano, Ángel Gracia, desde lejos tapa Robinson Sánchez. Manta 1, Católica 1, Mariano Uglesic, la primera. Pica con violencia, define con lentitud, posee una facultad insoslayable para empezar y terminar la jugada de gol por sus propios medios. El empate, Miller Castillo. Lo asisten a Miller. Descarga rápida sobre el compañero más cercano que es el primer mandamiento del puesto por condiciones técnicas. Nacional 1, Muchurruna 0. El gol es de Villalba. Crea la jugada Pablito Palacios. Está escrito que es tan importante tener la pelota como saber dónde te toca jugar. Juego de posición con el instinto alerta. Gol de Villalba. Independiente 5, Bombillo 0. Libre de Sornosa. Porque hay un paso de marcha y otro de shoot. El cirujano del área. Sornosa. Visión, olfato y potencia. Sornosa, Guerrero, González, ruptura del extremo diestro, angulo gol. León. El toque para Sornosa. Pineda viene entrando en la jugada. Por el otro costado, González. Pase largo de González para Núñez. Y Núñez convierte. Posee registro ofensivo. Pichón Núñez. Pelota larga para Guerrero. No puede achirir. Tampoco adrever. Medio giro sorpresivo es la posibilidad de un pase más para su equipo. Chiqui Guerrero. Lanzamiento libre. Martínez. Atentico en la ubicación de Matías Oyola. Talento diferencial de velocidad. Escurridiza. Su punto de partida. El eje rompe la última línea de cobertura con buen toque. Remate atómico. Matías. Los brazos arriba. Victoria del Canario. El eje rompe la última línea de cobertura con buen toque.